¡Fuertes aplausos para Juan Carlos Velázquez! ¡Juerda la batería! ¡Fuertes aplausos para Juan y Lucía Rodón! ¡Una palabra para todos y muchachos! Bueno, contentísimo con estar en esta gran fiesta de este diario Señores que disfruten el espectáculo Que Dios los bendiga y que tengan muy buenas horas ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!